Así es Ricardo Zambrana, esta mañana vamos a hablar acerca de la protección de la maternidad, pero antes de iniciar la entrevista con el diputado Carlos Emilio López, nuestra compañera de labores Noelia Guevara ha preparado una nota acerca de este tema. Adelante. La constitución de una familia es un objetivo muy preciado por muchos trabajadores. Sin embargo, el embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para las trabajadoras y sus familias. Las embarazadas y las madres en periodo de lactancia requieren una especial protección para evitar daños a su salud o a la de sus hijos, y necesitan un tiempo adecuado para dar a luz para su recuperación y para la lactancia. Al mismo tiempo, requieren una protección que les garantice que no van a perder sus empleos por el solo hecho del embarazo o de la baja por maternidad. Esta protección no solo garantiza a las mujeres la igualdad en el acceso al empleo, sino que también les garantiza el mantenimiento de unos ingresos que a menudo son vitales para el bienestar de toda su familia. La garantía de la salud de las trabajadoras embarazadas y de las madres en periodo de lactancia y la protección contra la discriminación en el trabajo son condiciones requeridas para alcanzar una genuina igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el trabajo, y para permitir que los trabajadores constituyan familias en condiciones de seguridad. En nuestra Constitución, el artículo 141 hasta el 144 del Código del Trabajo amparan la protección de la maternidad de la mujer trabajadora, brindando seguridad laboral a este género. Para Primera Hora, Noelia Guevara. Gracias a Noelia por esa información. A continuación, quiero darle los buenos días al diputado Carlos Emilio López. Bienvenido. Siempre es un gusto recibirlo aquí en el programa. Me gustaría saber en sí, ¿qué es lo que dice esta ley de protección sobre la maternidad? En Nicaragua tenemos un conjunto de disposiciones jurídicas que protegen la maternidad, que protegen a las madres durante el proceso de gestación y que protegen a las madres una vez que han dado a luz. Una de estas disposiciones es el Código de Familia, que establece el principio rector de la protección de la jefatura familiar femenina. Ese es un nuevo término, ¿no? Ese es un nuevo concepto. Estamos en un proceso de restitución de derechos de todas las personas, estamos en un proceso de construcción de nuevos derechos y un nuevo derecho reconocido es la protección de la jefatura familiar femenina. Históricamente hemos concebido que la jefatura familiar es un rol que únicamente asume el hombre y la mujer ha quedado invisibilizada en esa responsabilidad, aunque en la mayoría de los casos en realidad son las mujeres quienes asumen el rol de cuido, crianza, protección, dirección de la familia. Entonces el Código de Familia reivindica este concepto de jefatura familiar dándole un posicionamiento de liderazgo, un posicionamiento de autonomía, de empoderamiento a las mujeres. Y no solamente la reconoce conceptualmente, sino que el espíritu y la letra del Código es que todos los programas sociales, los programas gubernamentales, las medidas administrativas, las medidas judiciales que se tomen a nivel de la familia deben de considerar como prioridad la protección de la jefatura familiar femenina. Y eso es lo que desde el gobierno se está haciendo. Todos los programas emblemáticos que actualmente se están ejecutando consideran el protagonismo de las mujeres. El programa Hambre Cero, Usura Cero, el programa de Casa Solidaria, todos esos programas sociales tienen como titular a la mujer. Inclusive el mismo programa de titulación de las viviendas rurales y urbanas también tiene como centro, como corazón y como protagonista a las mujeres. Es decir que este principio rector del Código de Familia ya se venía cumpliendo en Nicaragua inclusive antes que el mismo Código lo reconociera. Lo que el Código hace es institucionalizar una buena práctica gubernamental en donde se reconoce el protagonismo de las mujeres como sujetas de derechos. Así es. Algo vital en todo esto es que las mujeres podamos tener acceso a esa información para hacer un buen uso de nuestros derechos. En el caso de la vivienda familiar, si se dan casos de separación, ¿cómo funciona? ¿Cómo queda la situación? Si yo me separo de mi esposo o de mi pareja, ¿quién se queda con la casa? ¿Con quiénes se van los hijos? Ese es otro concepto nuevo que establece el Código de Familia, la protección de la vivienda familiar. Y establece que se define como vivienda familiar aquella que tiene un costo de 40 mil dólares hacia abajo. Y esta debe de ser inscrita, debe de ser registrada, valga la repetición, ante el registro de la propiedad para tener una seguridad jurídica. Y esta vivienda es inembargable, está protegida. Personas naturales no pueden embargar la vivienda familiar, inclusive personas jurídicas tampoco pueden embargar la vivienda familiar, excepto cuando esta, su escritura, su título, ha sido utilizada para hacer un préstamo, un crédito, ante una institución financiera o bancaria. En esa situación sí puede ser embargada, de lo contrario no. Y el Código establece que si se da la ruptura en la relación familiar, ya sea una ruptura del matrimonio o de la unión de hechos, la vivienda familiar quedará a quien le queden los hijos. Y sabemos que históricamente a quien le quedan los hijos es a la mujer. Siempre en Nicaragua ha ocurrido que cuando se da la ruptura, la vivienda familiar le queda al hombre, a la mujer lo único que le queda es los hijos. Al hombre le quedan los bienes, muebles e inmuebles, y a la mujer le quedan los hijos. Esa historia va a cambiar. ¿Pero qué pasa si la casa está a nombre del esposo y la mujer se queda? Pues manos arriba, ¿qué hace? Si ella no tiene ningún documento que diga que esta vivienda es tuya y se separan. Es por eso que las familias nicaragüenses tengan el conocimiento de esta información, de este derecho que establece el Código de Familia de la Vivienda Familiar y que todas aquellas viviendas que tengan un costo por debajo de 40 mil dólares puedan ser reportadas y puedan ser registradas en el registro de la propiedad como vivienda familiar para que en el momento que se dé una ruptura, si se llegase a dar, la vivienda pueda quedar a la mujer, pueda quedar a la madre, a quien cuida a los hijos. Este es un mecanismo de protección muy importante que trae el Código de Familia porque ahora las madres y los hijos no quedarán desamparados, sino que quedarán protegidos. El hogar, la casa, la vivienda quedará a quien asuma la responsabilidad de cuidar los hijos e hijas. Ahora, para hacer este registro tiene que haber un consentimiento de ambas partes que sería lo mejor, pero si ambas partes no están de acuerdo con esto, ¿qué solución se le puede dar a ella en este caso? Los juzgados de familia son las autoridades jurisdiccionales para dilucidar los asuntos referidos a la inscripción de la vivienda familiar. Se tendrá que aperturar un juicio. Los juicios de familia ahora serán ágiles, con mucha celeridad, con mucha sencillez y seguramente se dictaminará una sentencia de reconocimiento a la vivienda familiar. Me llamó mucho la atención, estábamos conversando fuera de cámara acerca de la ley 718, que esto está vigente desde el año 2010. Es la ley de protección a las familias en las que hayan embarazos y partos múltiples. ¿De qué manera se protege a la mujer en este caso y a los hijos? La ley de protección a los embarazos y partos múltiples es una ley que consigna que el Estado debe de tener programas sociales dirigidos a embarazos y a partos alumbramientos que sean más de un niño. Estamos hablando de gemelos, trillizos, cuatrillizos o más. Por ley se tiene la obligación, la administración pública, de brindar una protección especial, una protección priorizada también. Y esa ley se está cumpliendo a través del Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia en este momento tiene programas sociales diversos, educativos, de seguridad alimentaria, de habilitación económica, de protección jurídica a la vivienda, entre otros componentes sociales. Así que todas las mujeres nicaragüenses que estén embarazadas en un parto múltiple o que hayan dado a luz perfectamente pueden acudir a la delegación municipal, a la delegación territorial del Ministerio de la Familia, poner de conocimiento su situación y el Ministerio está aplicando una diversidad de programas sociales atencionales a las mujeres, a las madres en esta situación. Qué buenas noticias, qué bueno. Esperemos que todas las mujeres que nos están viendo hagan uso de ese derecho. De hecho, imagínense, muchas personas tal vez no sabían de la existencia de esta ley que ya lleva prácticamente, va a cumplir cinco años de estar en vigencia. Así es. A partir del año 2010, que entró en vigencia la ley, el gobierno está tratando de tejer una serie de programas sociales dirigidos a esta situación. Quisiera referirme al reportaje, porque el tiempo se va tan rápido. Me pareció muy bueno el reportaje alrededor de los derechos laborales, los derechos de seguridad social y de condiciones de lactancia materna para las madres. La Constitución Política de la República y el Código del Trabajo establece la prohibición de la discriminación laboral por condición de maternidad. Es decir, ninguna mujer que esté embarazada, ninguna mujer que acabe de dar a luz puede ser despedida de su trabajo y tampoco se le puede negar un espacio laboral. Es más, es un delito. Negarle un espacio laboral, negarle trabajo a una mujer embarazada es un delito. Así está establecido en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Y el Código del Trabajo establece el derecho, la garantía de protección de la licencia de maternidad. Se establecen 12 semanas de protección de descanso por maternidad, cuatro semanas antes del alumbramiento y ocho semanas después del alumbramiento. ¿Qué pasa si esto no se pone en práctica de parte del empleador? El Ministerio del Trabajo, porque todas estas leyes se están ahora aplicando con las instituciones de gobierno. El Ministerio del Trabajo es la entidad administrativa, la entidad rectora de garantía del cumplimiento de los derechos laborales, de los derechos de protección y seguridad de la maternidad. Entonces, si una mujer ha sido discriminada por su condición de maternidad o se le está negando la licencia de maternidad por una empresa, se recurre al Ministerio del Trabajo, se interpone la denuncia y desde el Ministerio del Trabajo se hace toda la diligencia y la gestión para que este derecho sea cumplido o sea restituido. Excelente diputado, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por brindarnos toda esa información tan útil para todos nosotros en esta mañana. Vamos a continuar con mucho más del programa. Mi estimado Ricardo Zambrana está listo con más información.